acabo de llegar algo que estaba esperando a ver si así solucionó el problema del pitido que tenía esta vaina y que no arranca previste el ssd y es nuevo prácticamente no tiene que ser el disco duro el motherboard puede ser que sí que sea otro elemento pero verificé con la ssl card con la memoria ram si no es la memoria ram y ese es la motherboard voy a tener que cambiarlo tendré que hacer un nuevo crédito anteriormente tenía esta una marca y nick pero parece que le di mucho uso y todo tenía hasta de 48 pero ahora compré dos de 8 vamos a ver qué tal al fin de tanto insistir y no es que diga que se va a quedar así que se va a reparar pero al fin puede quitar la batería y con la que esté la batería de la del porque lo que hacían en la pesta era prenderme y apagar inclusive compré dos memorias ram que están ahí y no era la memoria ram entonces son dos nuevos de paquete le puse la otra y cheque la memoria otra vez cheque hasta el disco duro cheque con el otro disco duro que tenía porque ese es un sd y que cuando original que la city y tampoco cheque aquí la fuente de poder cheque conectando desconectando me prendía me apagaba inclusive estaba a punto de hacer un cortocircuito con con el supply que su cuenta me está en cerca así lo que hice fueron cambiando dos slots y resetear la bayon ya no había recetado varias veces la sabe quitaba los pines que están aquí y los pasaba y ponía la batería ahora lo que hice fue al revés y siempre me daba el mismo resultado prender y apagar prender y apagar pero ahora lo que hice fue dejar estos dos pines ahí y el último pin este dejarlos como se llama como si la estuviera recetando el último pin y no quiero ponérselo ya tengo aquí y no le puse tampoco la 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 memoria en la bayos y entonces ahora me prendió ya no me parece me pareció producto inspiran 3650 y que la bayos tenía un problema que no sé qué y ahora me pareció que si la quería con se llama buscar el problema y le puse que si ahora me apareció del supo detectó no ven el componente de sistema requiere de atención go support ok 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 de aquí en adelante les explicaré más o menos qué pasó yo tenía la computadora y en un día de tantos de esos le di una actualización contra la actualización parece que era bastante grande tan grande que me duró bastante tiempo tal vez era porque sólo tenía el internet del hotspot y no me recuerdo muy bien si cuando se hacen las actualizaciones y si reinicia la computadora aún así tiene que estar como conectada como a la internet entonces el internet el hotspot lo quité porque usó el teléfono al final tardó bastante que lo que hice fue apagarla y se me había olvidado que la actualización en esa actualización también iba algo de la bayos yo creo que también tiene que ver mucho con eso y ustedes saben que si apagan la computadora en una actualización de bayos es muy malo porque puede pasar lo que pasó ahora entonces pues la aprendía y se me apagaba la aprendía y se me apagaba yo dije pero qué pasó aquí entonces de ahí fue que empecé a probar la cosa probé el supply probé como se llama las memorias ram dije tal vez una memoria ram no me lee tal vez el motherboard se quemó tal vez no sé tal vez el disco duro y entonces ustedes saben empecé a hacer un montón de pruebas quité el disco duro como lo estaba diciendo ahora y puse el anterior que tenía que era un hdd y entonces le puse un ssd pensaba que estaba corrupto pensaba que la mujer ya no servía entonces manda a pedir otra memoria ram para probar con eso mande a pedir dos y la otra se la quité y le puse otra para igual no me leía y entonces dije entonces qué será entonces dije tal vez estaba también inclusive pensé que eran la entrada donde se ponían la memoria ram entonces puse una nueva y la cambié de slot del de su tono a la slot 2 y así tampoco y entonces pensaba que también había sido un circuito corto circuito en algún lado no sé entonces prueba y esto prueba lo otro y entonces también lo otro que hice fue probar la vallos la vallos la probé como lo hacemos normalmente cuando tú quitas la batería mueve los dos pines para que corte la electricidad al lado contrario 12 pero esta vez no me funciona esa vez no me funcionó y hice las cosas normales que se deben de hacer probar aquí probar allá y nada al final hice otra cosa dije ok ya estoy a esto vamos a probar esto le quité como se llama la 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 batería de la vallos y sólo quité un pin el primer pin del primer pin automáticamente ya me se prendió la pantalla y me reconoció el error de que la vallos no estaba esto y lo otro por eso que me salió el problema que tenía un error de vallos era lógico porque la batería de la vallos no estaba entonces pero ya tenía algo que me había entrado a eso después que ya me había abierto la pantalla y que había arrancado después de que arrancó y que le di un poquito de arreglar que en realidad no iba a hacer nada porque no tenía la vallos le volví a conectar la batería y ya me prendió sacó de salir de ahí no me dijo nada no se arregló ni nada pero vamos a ver si prendió no vamos a ver si no se arregló ni nada pero no se arregló ni nada pero no se arregló ni nada. Y entonces después de que ya aprendió y todo Lo que pasó fue que parece que olvidó la contraseña Lo que es el PIN Recuerden que ahora todavía en Microsoft Pusieron esa cosa de que si no quieres poner la contraseña completa Puedes poner un PIN Yo tenía un PIN de 3 dígitos Para no poner la contraseña completa que yo siempre pongo Porque es más corto y más todo y se me facilita mejor Como lo vio todo de esa parte Como no tengo internet tuve que conectar el hotspot Y como el hotspot del internet del teléfono mío no es tan bueno No me quería reconocer el PIN Porque ya no enseñé La Bios la había olvidado Entonces estaba intentando recuperar la contraseña mía Y que se conectara a internet para que recordara la contraseña vieja Pero se me había olvidado Que podía escribirla normalmente Pero se me había olvidado cuál era la contraseña Intenté conectarla a internet para que Más o menos me dijera como era y como esto y como lo otro Para yo recordar la contraseña Pero al final me acabo acordando Y pude conectarla Y después prendió Y de actualizaciones Ya no le he hecho ninguno todavía Las actualizaciones se las voy a hacer cuando tenga wifi Si no después se volverá a joder Así que cualquier otra cosa y así lo otro Chequeen la Bios que posiblemente es eso Cuando la contraseña prende y no arranca Que prende pero se queda solo como que prende Y se vuelve a apagar Prende y se vuelve a apagar Como que te arranca y se vuelve a apagar No prende la pantalla ni nada Chequeen la Bios Y intenten no de los pines Cambienlo de un lado para otro Dejen uno y dejen dos Pongan el de enfrente Y quiten los de estos dos Hasta que lo tengan varias Digamos Hasta que tengan varias opciones hechas La buena parte mía es que Cada vez que yo veo que la PC ya prende Aunque te mande un sistema de error Número no sé qué Pero que te salga algo en la pantalla Y es una ventaja Porque cuando ya te salga algo en la pantalla Ya puedes poner comandos Y los comandos son muy importantes Ya si no se puede resolver así O de alguna u otra forma Le pones un comando Y ya la reseteas Mientras al sistema Y ya puedes ir Oye sabes que quiero formate la computadora Desde cero Cuidando los archivos No cuidando los archivos Y ya Pero ya tienes resuelto Vamos a otra vez la computadora Oh si Oh my god Por fin Es que vean Es no está tan malo Porque Intel HD Graphics Bueno la Intel ok Pero por ejemplo Lo que es el CPU Ahora está trabajando 58 60% Velocidad 368 GHz El máximo es 370 Si está trabajando un poco Otro Tal vez porque hace rato No se pondía La memoria Ahora si ya la conoce Ahora le he metido una Tiene 15 GB de memoria Disponible Dos Disco Es No es CD No es HD No es HD y 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